Almacén Jet, sus mejores compras. A 100 kilómetros de Bogotá encontramos la ciudad de Villavicencio, capital del departamento del Meta. La región de los llanos orientales se caracteriza por su petróleo, ganadería y el joropo. Continuando por la ruta del Embrujo a Llanero, 80 kilómetros hacia el sur de Villavicencio, encontramos la capital de la región del Ariari, Granada Meta. Su majestuoso río Ariari, enmarcado con el monumental Puente al Alcarabán, hace de este un sitio turístico obligatorio en la región. La región de los llanos orientales se caracteriza por su petróleo, Almacén Jet, sus mejores compras. En noviembre del 2007, llega Almacén Jet a la capital de Lariari, generando empleo y desarrollo a la región, siendo acogido por los granadinos como la cadena de supermercados preferida para realizar sus compras. Del 24 al 1 de noviembre, Almacén Jet celebró sus 50 años. Fueron días de esparcimiento y alegría. Fue así como los granadinos demostraron que las mejores compras están en Almacén Jet. Feliz cumpleaños de Almacén Jet y me encuentro con Helmut, representante de los productos, ¿qué? Premier. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo está el evento? El evento espectacular. Yo llegué aquí temprano y me di cuenta que eso estaba todo surtido porque ya dejó pelar eso, hermano. ¿La promoción? Cuéntenos, ¿de qué se trata la promoción que traje Premier? 50% de descuento en todos los productos que se encuentran en el stand, en el volante, son 10 productos por compras superiores a 50 mil pesos en el almacén. O sea que yo llego acá, compro 50 mil pesitos de mercado, bueno, puede ser mercado ropa que vendas y tengo derecho ya al 50%. Y se puede llevar dos productos de diferentes referencias con el 50%. Porque conseguimos buenos productos y por lo menos la verdura y la carne están en buen estado. Carne fresca, verdura excelente. Porque me parecen muy buenos precios y tiene de todo un poquito mejor. Por su economía y porque nos dan facilidad a todos los clientes de venir a cajar. Ah, pues porque yo soy pobre y hay que buscar la más economía, la más economía. Los invito a todos los granadinos para que vengan a comprar y aprovechen sus promociones. Sí, invito muy especialmente a todos los granadinos a que vengan y participen por las promociones, que hay muy buenos descuentos. No, pues que vengan aquí al JEP que está super buenísimo. Pues que los felicito por su cumpleaños y que ojalá que sigan bien, así como están, con buenas promociones. Pues lo felicitamos en este día tan especial que está cumpliendo 50 años por los buenos precios y que sigan adelante, que sigan muy bien. Bueno, feliz cumpleaños a las almacenes JEP por estar hoy con su baratía de todos los regalos, de todas las cosas que hay bonitas. No, pues que muy feliz cumpleaños y que sigan cumpliendo muchísimo más. Que sigan así en sus buenas promociones para el beneficio de nosotros y del pueblo acá de Granada. Invito a todas las personas de Granada que se aproximen aquí a almacenes JEP por sus promociones. Porque es muy cómodo. Por la calidad de precios. Desde hace cinco meses. Pues yo le diría a toda la gente que venga porque hay buena economía y siempre los precios están estables y nunca está el mercado retenido. Que vengan todos y aprovechen la super promoción que hay en almacenes JEP. Felicitaciones al JEP por sus 50 años y ojalá que se queden por mucho tiempo. Bueno, una gran felicitación para los de almacenes JEP por sus 50 años y que sea de un éxito para más adelante para todo el comercio. Me gusta porque busco todo a mi gusto. Porque es un lugar muy confortable, muy amplio y los precios son fabulosos. Aquí los estamos esperando en almacenes JEP. Ofertas espectaculares. Está barato y es muy bueno, de buena calidad. Bueno, los invito a que compren en el JEP porque esto es de buena calidad y la atención es muy buena. Almacenes JEP. Sus mejores compras. Gracias Granada por todos los momentos que hemos compartido, llenos de sentimientos y pensamientos, sueños y anhelos y sobre todo por el respaldo, la confianza y lealtad depositada en almacenes JEP. ¡Oh, eh! Ahí la, ahí la nobillo por la bueya el cabrenté. Tú con él y amor al camino yo olvide su comedero. ¡Oh! Este es mi alma, compadre Ay, tras la hilada de llaneros y esa llanero fría Y el que quiera comprobarlo, que vaya a palca a sanar Y pregúntela con el pauso, como aprendí desde niño A dominar un potranco, a ponerle el rejón A un toro coge un novillo puertario, a patronear una curiara En las crecientes de mayo, a conocer el aguaje del pesca Hablando en el charco la astucia del caimán Velando al vivo en el paso Al chiguire latio el perro de un base al río del barranco Al grito madrugador del caporal en el alto Me acuesto al caerse el sol y con el sol me levanto Con gritos de guacharaca, con que dios de un araguato Algarabia de chenchena en los rebalses del caño Y dentro del monte oscuro el ronquio de un tigre macho Algarabia de chenchena en los rebalses del caño Algarabia de chenchena en los rebalses del caño Algarabia de chenchena en los rebalses del caño Criollito como el mastranto Dulce como miel de avea De amargo como el barbasco Puro como un manantial Recio como sol de marzo Caballicero inmenso alpión de sabana Criado entre bosta y ganado Soga, cabresta y caballo Puntelo en sabana abierta cuando cumplí los veinte años Cuantos rodeos ágilé Con la melodía del canto Cuantas travesias le eché con el casco en mi caballo Trochas de noches oscuras Palabriando a los espantos Noches de luna fiestera con el cariño de un cuantro Yoyendo guaruras tristes De un canoero en el paso Fue así que este corazón se formó en el llano amplio Altivo como el pitío Del toro en el bajo un bajo Noble como el coleador Se acaricia a su caballo Sin rencores con la vida Por lo mucho que me ha dado Una mujer, una familia Allá en mi sabana un rancho Y esta garganta coplera Repleta de orgullo nato Pa' gritar los cuatro vientos Cada vez que me embarbajo Llanero tipo, llanero de la sabana del pauto Llanero tipo, llanero de la sabana del pauto Llanero tipo, llanero de la sabana del pauto Llanero tipo, llanero de la sabana del pauto